Les explicaré ahora algo básico de la aritmética de los números enteros. Los números enteros son los enteros positivos que empiezan desde el número 1, el 2, etc. a la derecha del 0. Se llaman números naturales. Los enteros negativos como el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4 y el 0. Enteros positivos del 1 en adelante, enteros negativos a la izquierda del 0. Los positivos se llaman los números naturales. Ahora, una característica especial es que usted suma el menos 1 con el 1 y le da 0. El menos 2 con el 2 y le da 0. El menos 3 con el 3 y le da 0. Se llaman los opuestos aditivos. El 1 es el opuesto aditivo del otro. Los de la izquierda llaman los números enteros negativos. Y el conjunto completo se llama el conjunto Z. Este documento va a estar anexo al video. El 0 es el elemento neutro de la suma. 5 más 0 da 5 y menos 3 más 0 da menos 3. Y 4 más 0 da 4. A más 0 da, para todo el número entero, A. Al multiplicar por 0, 2 por 0 da 0. Menos 2 por 0, el signo no importa, siempre da 0. Y 0 por 0 también da 0. A por 0 es igual a 0 para todo el número entero, A. El 1 es el elemento neutro de la multiplicación. 3 por 1, 3. Menos 2 por 1, menos 2. Es decir, no importa el signo. Siempre que multiplica algo por 1, A por 1 da A. Ese es el elemento neutro de la multiplicación. Una interpretación de la resta muy interesante. Es claro que 3 menos 1 da 2. 7 menos 3 da 4. Y 16 menos 10 da 6. Pero así como 3 menos 1 da 2, 1 menos 3 da menos 2. Curioso, ¿no? Y 7 menos 3 da 4. 3 menos 7 da menos 4. Y 16 menos 10 da 6. 10 menos 16 da menos 6. ¿Qué es lo que sucede? Este se llama el minuendo y el otro se llama el sustraendo. Cuando el minuendo es mayor que el sustraendo, hasta un niño lo hace. Pero cuando es al revés, no lo hacen bien. ¿Por qué? Por el problema del signo. Para evitarse ese problema, cuando usted tenga que restar 10 menos 16, piense más bien en 16 menos 10, que le da 6, y coloque el signo negativo. Siempre que el sustraendo es mayor que el minuendo, haga la resta al revés. Y coloque el signo negativo. Es que 3 menos 1 le va a dar 2. Y 1 menos 3 le va a dar menos 2. 7 menos 3 le va a dar 4. Bueno, aquí era 3 menos 7, pero no importa. Si fuera 3 menos 4, haga 4 menos 3, que le da 1, y le coloca el signo negativo. Esa es la recomendación. 7 menos 16. Haga 16 menos 7 y póngale el signo negativo. Aún más. Salte este paso para que no se complique. 7 menos 16, no, 16 menos 7 da 9, menos 9. Ah, esta resta curiosa. 5 menos 0 da 5. Y menos 5 menos 0 da menos 5. Y 0 menos 0 da 0. Porque al fin y al cabo, cuando resta el 0, bueno, si este es el mayor, la resta da 5. Y aquí, pues no hay problema, ¿por qué? Aquí no hay que dar, poner las cosas al revés de ninguna manera. De todos modos, siempre el 0 es el módulo de la suma y de la resta también. Muy bien, otra cosa, es que cuando suma 3 y 5 le da 8. Pero cuando suma el 5 con el menos 3, realmente se le convierte en una resta. 5 sumado con menos 3 es una resta, y le da 2. Menos 3 sumado con 5 es una resta, en realidad. Haga la 5 menos 3 y le queda una resta más fácil de manejar. Menos 3 más 2 es una resta, pero ahora el minuendo es menor que el sustraendo. Haga la al revés. 3 menos 2 le da 1 y le coloca menos 1. Practique este asunto de operaciones básicas con los números enteros. Otra cosa interesante es cuando usted suma dos números, uno positivo y uno negativo. Cada uno tiene su módulo o magnitud. La magnitud del 2 es 2 y la magnitud de menos 1 es 1. Entonces piense como si fueran dos fuerzas. Esta es una fuerza 2 hacia el sentido positivo, y esta es una fuerza 1 en módulo, en sentido negativo. ¿Quién gana? El positivo. Esta suma tiene que dar positiva, considerándolas como si fueran fuerzas. Porque los módulos son tales que el módulo del que es positivo es mayor que el módulo del que está negativo, y por lo tanto la suma da positiva. Miren el documento y los ejemplos que les dejo aquí. 2 más menos 7 tiene que dar negativo, porque el módulo del 7 es mucho mayor que el módulo del 2. Es decir, el negativo tiene mayor módulo, o lo que se llama valor absoluto. Entonces, bueno, o lo transforma en una resta. 2 más menos 7 es 2 menos 7, porque más por menos da menos. Y 2 menos 7 es 7 menos 2, con signo negativo. 5 menos 5. Y aquí está, pues, el ejemplo. El 2 es positivo, módulo 2. El menos 7 es negativo, módulo 7, o valor absoluto 7. La diferencia en módulos es 5, pero predomina el negativo. Va a dar negativo. Hoy le digo que 7 menos 2, pero negativo. Aquí también le da menos 5. No se equivoquen nunca haciendo estas operaciones. Es fácil si usted practica. Y en este material, que está anexo, usted va a encontrar muchas explicaciones. Bien, termino hablando de las reglas de la multiplicación de los números enteros. De que más por más da más, menos por más da menos, menos por más da menos, menos por menos da más. Casi todos los muchachos o la gente, aún los más jóvenes, saben esta regla. La regla de los signos de la multiplicación. Esta no aplica para la suma. La suma o la resta. La suma o la resta depende, es de las magnitudes de los números involucrados, o si el minuendo es mayor que el sustraendo o viceversa. Pero en multiplicación, sí se sigue la regla de los signos. Multiplicación. 5 por menos 2 da más por menos menos, y le da 10 negativo. Menos 3 por menos 1 da menos por menos más, y le da 3 por 1 a 3. Menos 2 por menos 1 le va a dar positivo. Menos 2 por 1 le va a dar negativo. 1 por menos 2 le va a dar negativo, más por menos, etc. Bueno, 4 por 0 da 0, 0 por 4 da 0, multiplicar por 0 siempre da 0. Mire este documento, y en la próxima hablaré de la división de los números enteros. ¡Gracias! ¡Gracias!